Les da igual Les da igual Les da igual Les da igual Si todos los barrios desayan No tienen más que rellonar con sus almas Pero mientras en sus guayas se avasallan Tiempo se va a ser La historia, mi voz siempre está juntada Por quien gana, así que no te creas nada La verdad siempre está envenenada No quiero banderas No creas en los libros de texto La historia es diferente a eso Heredero sabe que no es cierto Primo es tu casa primero Si no tienes millones de euros Nunca piensas que eres igual que ellos No hay ningún conservador bueno Si no piensas por el primero Estamos en un sistema perfecto Para cambiar a esclavos por roberos El que no se te cuenta de eso Es que no se donde está viviendo Gobernado por el 2% Los demás seguimos hambrientos No pueden ser violentos Y lo que siempre llevan por razones No hay igual si todos los barrios desayan No tienen más que rellonar con sus almas Pero mientras en sus guayas se avasallan Tiempo se va a ser La historia, mi voz siempre está juntada Por quien gana, así que no te creas nada La verdad siempre está envenenada Me entiendo envenenada Hay una guerra desde milenios Entre pobres y herederos Que es constante en el tiempo Y de momento van ganando ellos Si no ayudamos Si no ayudamos al levijero Que no hacemos lo correcto Por eso si no quieren verlo Yo no tengo así que no conservo Conservadores que no tienen dinero Están viviendo en un puto cuento Y encima nos arrasan a rezo Lo que aprendimos en el colegio Es el germen de todo esto Por eso cuesta la basura Que llega a tu cerebro Me da igual si todos los barrios desayas No tienen más que rellonar con sus almas Pero mientras en sus guayas se avasallan Ningún se va a ser La historia, mi voz siempre está juntada Por quien gana, así que no te creas nada La verdad siempre está envenenada No quiero bandera Yo lo creo neoliberal Gana más que cualquier arsenal Ni Dios, ni amor, ni patria No creo en ninguna bandera La guerra se hace por su riqueza Algunos piensan que la cosa se arregla Y metiéndose en su iglesia Retan y retan, pero no se dan cuenta Que da igual si los barrios desayas Les da igual si comemos morrallas Herederos siempre ganan Ellos tienen las armas Nunca ocupen sus palabras Perdimos las batallas Pero la gran guerra todos salen Ya quedamos ganadas Si todos los barrios desayas No tienen más que rellonar con sus almas Pero mientras en sus guayas se avasallan Ningún se va a ser La historia, mi voz siempre está juntada por quien gana, así que no te creas Nada, la verdad Siempre está envenenada Me quiero vender No creas en los libros de texto Las horas diferentes a eso Herederos saben que no es cierto Primo, tú buscate primero Si no tienes millones de euros Nunca piensas que eres igual que ellos No hay ningún conservador muero Si no piensas por el primero Estamos en un sistema perfecto Para cambiar a esclavos por roberos Es que no se te cuenta de eso Es que no se donde está viviendo Gobernado por el 2% Los demás seguimos andiendo No prohíben ser violentos Si los que siempre llevan por razón ellos No hay igual si todos los barrios desayas Que no tienen más Que pechonar con sus armas Pero mientras en sus vachas avasallan Ningún paso a ser La historia, mi voz siempre está juntada por quien gana Así que no te creas nada La verdad Siempre está envenenada No te creas nada No te creas nada No te creas nada